Vamos a ver qué es el ruido térmico. Todo cuerpo, por el hecho de estar a una cierta temperatura, emite unas ondas electromagnéticas prácticamente del mismo valor en toda la banda del espectro radioeléctrico. Esto se puede demostrar de forma matemática haciendo la cuenta de multiplicar la constante de Boltzmann que es 1,38 por 10 a la menos 23 que serían julios por cada grado Kelvin multiplicado por la temperatura puesta en grados Kelvin que es 273 grados negativos con respecto a los grados centígrados y por el ancho de banda de esa señal puesta en hercios, en ciclos por segundo. Aquí podemos hacer la cuenta de forma lineal sería 1,38 por 10 a la menos 23, 273 más 17, vamos a calcular la temperatura ambiente y por un hercio para tener una referencia a un ciclo por segundo. Esto nos daría un valor de 4 por 10 a la menos 21 vatios pero como lo vamos a medir siempre en milivatios pues va a ser 4 por 10 a la menos 18 milivatios. Si esta potencia la vamos a pasar porque es más cómodo para trabajar a una escala logarítmica que serían los dBm referenciado a un milivatio sería 10 logaritmo de la potencia en milivatios que es 4 por 10 a la menos 18 y nos daría un valor de menos 174 dBm por cada hercio. De esta forma la fórmula nos quedaría como dBm sería igual a menos 174 más 10 logaritmo del ancho de banda de la señal que vayamos a medir. Si la referencia la queremos sacar en milivatios si la referencia la queremos sacar en vatios sobre el vatio sería dB vatios pues el valor sería 10 logaritmo por 4 multiplicado por 10 a la menos 21 que nos daría un valor de menos 204 dB vatios y sería menos 204 dB vatios más 10 logaritmo de B que es el ancho de banda de la señal que vamos a medir pues está en ciclos por segundo. De forma un poco más gráfica podemos ver en esta escala los umbrales de ruido que tendríamos a diferentes anchos de banda y diferentes temperaturas. Este sería el valor absoluto a 0 grados Kelvin referenciado a un ciclo que nos daría un valor de menos 228,6 dB vatios. Aquí está puesto en vatios. Nuestros valores de referencia siempre van a estar referenciados a la temperatura ambiente. Vamos a poner 290 grados Kelvin que nos daría si fueran dBm es menos 174 y si fueran dB vatios menos 204. Por eso tenemos aquí estos dos umbrales. El de menos 204 si hiciéramos la medida en dB vatios sería este pedestal de ruido a partir de aquí hacia abajo todo sería ruido y si fueran dBm sería menos 174. Si pusiéramos un analizador de espectros y fuera perfecto, no tuvieran ningún tipo de ruido, el umbral de ruido o su referencia estaría en menos 174 dBm cuando pusiéramos el filtro de resolución en un ciclo. Este es el ejemplo de si vamos a hacer una medida con un filtro de resolución de 27 megaciclos. En este caso el pedestal subiría hasta menos 100 dBm. Estamos hablando de valores más precisos que podría tener un equipo de medida que nunca se van a alcanzar, por supuesto. Una de las medidas muy comunes que se suele hacer con un analizador de espectros es medir la señal de RF el nivel de portadora con respecto al ruido. Si este fuera el analizador de espectros, aquí veríamos una portadora a partir de un pedestal de ruido que sería el de nuestro analizador de espectros, que por supuesto sería mucho más alto que el real, el umbral mínimo, sería porque el analizador va a introducir un ruido. Y bueno, pues esa medida del pedestal de ruido sobre la portadora sería la relación portadora-ruido. Pero esa medida, la de portadora-ruido, con señales digitales hay que hacer una corrección, porque la señal portadora-ruido está referenciada a la velocidad del símbolo. Y dependiendo del tipo de modulación que se esté empleando para transmitir esa señal, pues viajan más bits o menos por cada símbolo. En el caso de una portadora PSK, que es dos fases, pues coincide porque es un bit por símbolo y coincide la medida que hagamos con la relación portadora-ruido. En el caso de que fuera una señal QPSK, que son cuatro fases, son dos bits por símbolo, tendríamos que hacer una corrección de tres dBs. Si fuera 16 PSK, son cuatro bits por símbolo, habría que hacer una corrección de seis dBs. Si fuera 64 PSK, habría que hacer una corrección de siete con ocho. Y luego estas modulaciones, que son de fase y amplitud, hay que hacer también una pequeña corrección, porque la amplitud varía. En el caso de que fuera una señal de 16 QAM, la resultante, que son una transmisión de cuatro bits por símbolo, en este caso no serían los seis dBs de corrección, que serían la 16 PSK, sino serían tres con cuatro. Y en el caso de 64 QAM, que son seis bits por símbolo, tampoco sería la de 64 PSK, que son una corrección de siete con ocho, sino que serían cuatro con un dBs. Y luego la forma de hacer la medida con el analizador, también tenemos que tener en cuenta del filtro de resolución que estemos empleando en el analizador, porque podemos estar haciendo una medida de un ancho de banda determinado y el analizador poner otro filtro de resolución. O puede ser el caso que nosotros no podamos adaptar o elegir el filtro de resolución y tenemos que utilizar uno fijo que tiene nuestro analizador de espectros. Para ello, lo que tenemos que hacer siempre es aplicar una corrección. La medida de la corrección de la aportadora ruido la vamos a hacer de la siguiente forma. Será la relación logarítmica, porque vamos a hacer la medida siempre en dBs, del ancho de banda del filtro utilizado, si lo ponemos en ciclos, pues en ciclos los dos valores, dividido por el ancho de banda de la señal a medir. Si esto fuera el mismo filtro que estamos empleando, pues el resultado dio el logaritmo de uno y no habría ningún tipo de corrección. Con esto lo que vamos a hacer es la corrección de la medida dependiendo del filtro de resolución. Y posteriormente también deberemos hacer la corrección dependiendo de la cantidad de bit por símbolo que se esté transmitiendo en esa señal digital. Vamos a ver un ejemplo práctico de hacer una medida de portadora ruido con un analizador de espectros. Estamos haciendo una medida de una señal digital, un flujo de 2 megabits, 2 millones de bits por segundo, que está modulado con una portadora en cuatro fases, una señal QPSK. Como hemos visto antes, la señal QPSK tiene 2 bits por símbolo y hay que aplicarle una corrección a la medida que hagamos de 3 dBs. Vamos a hacer la medida aplicando la corrección. Serían los 13 dBs que hemos medido en el analizador de espectros, más 10 logaritmo del filtro empleado en la medida. La medida, como vemos, es un megaciclo. Ponemos los valores en megaciclos en ambos cocientes y nos va a dar el resultado exactamente igual. Dividido entre 2 megabits, estamos redondeando, sería 2048, pero bueno, la medida sería prácticamente igual, más los 3 dBs de corrección. El resultado, como vemos, nos daría 13 dBs menos 3 más 3. En este caso, curiosamente, nos daría que la medida portadora ruido es exactamente igual que la medida en el analizador. Pero, si esta señal fuera modulada en PSK, deberíamos de quitar estos 3 dBs que le hemos añadido aquí. De esta forma, la medida CN de esta señal, si fuera en dos fases, sería una CN de 10 dBs, 3 dBs menos de lo que realmente hemos medido en el analizador de espectros. Vamos a ver el comportamiento del analizador de espectros dependiendo del filtro de resolución que estemos poniendo. Aquí tenemos todos los parámetros configurados de la misma forma, a excepción del filtro de resolución. En esta primera gráfica está en un kilociclo, en esta segunda a 10 y en esta tercera a 100 kilociclos. El resto de los parámetros está exactamente igual. Hemos puesto, fijado también de forma manual, el filtro de vídeo en 10 Hz, en todos está igual, para que no aparezca el ruido característico, el rizado y nos quede lo más plano posible y poder apreciar claramente cuál es el umbral de medida que tiene este analizador de espectros. Como hemos puesto estos dos filtros forzados, el barrido que nos está dando para este span de 200 kilociclos, que hay desde aquí hasta aquí, pues es excesivamente lento. Son 50 segundos lo que tarda en hacer el barrido. De forma que si quisiéramos medir una señal impulsiva, que puede salir de forma ocasional, esto no valdría para nada porque no la veríamos. Debería de coincidir cuando está pasando la traza, que esa señal saliera para poderla medir. Por lo tanto, esta medida, bueno, pues es para hacer una referencia, pero no es una forma de hacer medidas con el analizador. Si ponemos el filtro de resolución en 10 veces más, que son 10 kilociclos, sería 10 logaritmo de 10, porque son 10 veces más, sería 1 multiplicado por 10, pues nos haría 10 dB por encima, que es lo que estamos viendo aquí. El pedestal de ruido nos ha subido 10 dB, o sea, cada 0 que le pongamos de más aquí no va a subir también en el pedestal de ruido. Por lo tanto, cada vez que subamos el filtro de resolución, el pedestal de ruido se nos empieza a subir. Con este filtro de resolución no podríamos hacer medidas de señales que estuvieran por debajo de menos 90 dBm. De forma que si quisiéramos ver, aunque solo fuera ver para orientar una antena, una señal de muy bajo valor, independientemente de lo que hiciéramos, porque no íbamos a hacer una medida de calidad, pero elegiríamos el filtro de resolución siempre el más bajo, para darle mayor sensibilidad a la pantalla y poder ver algo. Si no, con un filtro más alto no lo veríamos. Bueno, esto sería una forma de hacer un apuntamiento de una antena, pero no sería viable para hacer una medida. Bueno, pues esto ha aplicado a señales en antena. Esto está sin señal en antena. Aquí le hemos puesto una antenita de varilla al analizador y estamos haciendo una medida en FM, en una emisora de FM, en 88,2 megaciclos. Y se ha puesto el analizador haciendo medidas de máximos, retención de máximo, lo que es el mass hold, la función mass hold, para que empiece a sumar y presente siempre los valores máximos de las señales que están entrando. Porque el barrido aquí, como vemos, es 2,5 segundos. Tardaría 2,5 segundos y sería muy complicado que nos diera una gráfica más o menos uniforme, porque tiene que hacer varias pasadas para que vaya completando y haciendo la forma como es debido. Bueno, pues aquí estamos viendo que haciendo una marca a 100 kilociclos, pues tenemos una diferencia de la señal de nivel máximo con respecto a la señal mínima de 25,4 dB. Y este sería el valor que estamos midiendo de portadora, que son 72,7. Bueno, esto es con un filtro de resolución de un kilociclo. Si lo que hacemos es ponerlo de 10 kilociclos, la medida del pico debería ser prácticamente la misma. Estas pequeñas tolerancias, bueno, pues porque el barrido es diferente, pero bueno, teóricamente este valor debería ser igual. Sin embargo, la medida de relación de portadora-ruido, aquí vemos que nos ha caído. Aquí ya vemos que nos ha caído de 25 dB que teníamos a 18,9. Y si ponemos el filtro de resolución todavía más alto, pues esto se integra en aquí valores, se hace más redonda la señal, vemos que aquí está más afilada, aquí más redondeada, y hemos tenido que poner el span a 155 kilociclos para medir. O sea, antes estaba aquí, ahora es como si lo tuviéramos desviado a este otro punto. Y sin embargo, estamos midiendo todavía menos, menos 13,5 dB. Esto quiere decir que dependiendo del filtro de resolución, estas medidas de portadora-ruido no se hacen así alegremente. Hay que tener en cuenta el filtro de resolución que estamos empleando y el tipo de analizador de espectros que estemos utilizando. Este barrido, como vemos, es 100 milisegundos y aquí ha tardado 2,5 segundos. La diferencia también es notable. Vamos a comprobar la calidad de este analizador de espectros comparando el umbral de ruido que presenta la pantalla con respecto al nivel teórico. El nivel teórico sería en dBm es menos 174 dBm por hercio más 10 logaritmo de la señal en hercios. Este sería el valor teórico que nos debería de medir si el analizador fuera perfecto. Hemos puesto el atenuador quitado del todo. En la referencia se nos quedan menos 30 dBm para que no introduzca ruido las resistencias de entrada del atenuador. La señal entre directamente al mezclador de entrada. Y luego hemos puesto los filtros de resolución, los que hemos podido para no estar demasiado tiempo. En este caso está aquí 18 segundos. En esta otra prueba, para hacer 2 con 2 filtros de resolución diferentes, pues ya tarda 180 segundos, que son 3 minutos en hacer esta traza simplemente. Bueno, el span está puesto en 72 megaciclos en ambos casos. Son 72 megaciclos de punta a punta. Bueno, pues como vemos, el valor que nos está dando, aquí he puesto el market, para que sea más cómodo, son menos 82,9 dBms con el filtro de resolución de un megaciclo. Y aquí son exactamente 10 dBms más, porque hemos subido el filtro de resolución. Bueno, lo hemos bajado con respecto a este otro valor y la referencia ahora nos está dando en menos 92,9. Bueno, haciendo las cuentas, el valor teórico para este filtro de resolución de un megaciclo es, puesto esto en ciclos, sería menos 174 más 10 logaritmo de un millón, que sería 6 ceros por 60. Es muy fácil, simplemente es poner el número de ceros y sumarlo. Sería el valor de referencia teórico menos 114. Para 100 kilociclos sería menos 174 más 50, que sería menos 124 dBms. Si restamos estos 114 de los 82,9 que hemos medido, nos da una diferencia de 31,1 dBms. Estamos 31,1 dBms por encima del nivel teórico. Esto sería el pedestal de ruido de este analizador de espectros. Está 31,1 dBms por encima del nivel teórico. En ambos casos, como vemos, nos está dando igual. Esto podría ser también la figura de ruido equivalente a un equipo receptor. Pero bueno, exactamente no es lo mismo, porque esto es un sistema de medida, pero bueno, es el equivalente a la figura de ruido de 31,1 dBms. Uno de los parámetros más importantes que debemos de mirar a la hora de comprar un equipo amplificador o conversor o equipo receptor de radio es su figura de ruido. La figura de ruido es la relación que existe entre la relación señal-ruido que hay a la entrada con respecto a la que hay a la salida. Si vamos a comprar un LNB para una parábola, una recepción de satélite, nos interesa que su factor de ruido, su figura de ruido, sea lo más baja posible. Con ello, lo que nos va a hacer es el pedestal de ruido no subirlo y nos va a permitir recibir señales de menos nivel con más calidad. Si, por ejemplo, tuviéramos un factor de ruido de 3 dBs, como estamos viendo aquí, y puesto en grados Kelvin, pues sería 290 grados. Esto es porque las referencias las podemos ver rotuladas en los equipos como grados Kelvin o como figura de ruido. Un valor así normal de un LNB, pues sería 1.1, que sería el equivalente a 83,59 grados Kelvin. Esto sería una diferencia en factor de 1,29. Bueno, hay que saber que este factor de ruido se ve incrementado directamente por las pérdidas que existan desde el amplificador hacia atrás. Es decir, las pérdidas que haya en dBs del cable. Desde la antena hay un cable hasta que conectamos al amplificador. Bueno, pues esas pérdidas se van a ver sumadas directamente con esta figura de ruido. Si nosotros tenemos una figura de ruido de 1.1 y en el cable desde la antena hasta el preamplificador hay 3 dBs, la figura de ruido que está viendo este equipo es 3 más 1.1, serían 4 con 1 dBs. Y otro valor importante que hay que saber es que un equipo que podemos tener de tecnología más antigua, que está fabricado con transistores convencionales, no había transistores MOS en aquella época, pues lo podemos mejorar notablemente poniendo un preamplificador de última generación con bajo umbral de ruido. Aquí, por ejemplo, podemos poner en este equipo, vamos a suponer que tenemos una figura de ruido del equipo de 3 dBs, la que nos está dando, y conseguimos ponerle un amplificador de 1.5 dBs. Un preamplificador de 1.5 dBs. Sería el equivalente de 119,64 K. Y el resultante que nos daría es como si tuviéramos un equipo de 1.69 dBs de figura de ruido. Habríamos mejorado de 3 a 1.69 dBs. Esto es decir que necesitaríamos un dB con 31 menos de potencia en el transmisor para llegar con el mismo nivel de calidad al receptor. Habríamos mejorado notablemente la sensibilidad de este receptor simplemente por el hecho de poner este preamplificador. Bueno, las fórmulas están puestas aquí. Esto es un software que he hecho con el fin de hacer cálculos de forma rápida, pero las fórmulas en las que queréis ver las tenéis todas puestas aquí. Esto sería, pues para verlo así un poco, la temperatura total sería la temperatura de ruido de 1, del amplificador 1, más la temperatura de ruido de 2, que sería nuestro equipo, dividido por la ganancia del previo, que realmente no está pasando el ruido de la temperatura de ruido del 2 por el amplificador 1. Bueno, pues esto sería, en forma logarítmica, el valor que nos daría como resultante. Vamos a ver otro detalle interesante que debemos de conocer a la hora de instalar un preamplificador. Hay diferencias de ponerlo pegado a la antena a ponerlo pegado al equipo. Por medio va a haber un cable que nos va a introducir unas pérdidas y esto nos va a afectar de forma directa a la figura de ruido de la etapa total del conjunto del equipo. Lo normal es poner el preamplificador, es lo que siempre se suele hacer, pegado al equipo. Vamos a poner, por ejemplo, un preamplificador de una ganancia, una figura de ruido de 1,2, un previo de buena calidad, partimos de un equipo que es de 3 dB, una figura de ruido, y una ganancia, por ejemplo, de 20 dB. O sea, un previo de 20 dB de ganancia, una figura de ruido de 1,2. Por el hecho de poner este previo, ya nos habría quedado una figura de ruido de 1,21. Aquí ya tenemos la ganancia de los 20 dB y la temperatura nos habría bajado de 119,64 a 93,18. Bueno, pues ahora vamos a poner el cable. El cable, por ejemplo, vamos a suponer que tuviera un dB y medio. No le voy a poner mucho. Vamos a poner un dB y medio. Bueno, pues al lado de la antena, al final del cable, ya la temperatura de ruido ya sería 251,25. Nos ha subido notablemente. Ese dB y medio ya se ve incrementado de forma directa en la figura de ruido. Como hemos dicho, es directamente. Y ese dB y medio ya lo tenemos en las pérdidas que nos ha cambiado de los 20 a los 18,5. Y luego la antena, dependiendo del apuntamiento que tenga, pues va a tener una temperatura de ruido equivalente que va a ser diferente. Si está apuntando hacia el cielo, porque es una residencia de satélite, pues podría estar en torno a 150 grados. Si está mirando al horizonte, pues 200. Y si mira hacia el suelo, pues cerca de los 300. Vamos a poner un valor medio de 200. Suponiendo que no estamos en una zona, una ciudad que podría llegar por encima de los 1000 grados. Pero bueno, vamos a suponer una situación medio ideal. Bueno, pues aquí tendríamos que habríamos al final cambiado la figura de ruido a 4,08 al final del equipo. En realidad la hemos mejorado de 3 a 2,7, pero desde la antena lo que está viendo es 4,08. Este sería el valor que vamos a partir para hacer los cálculos. Bueno, pues en este primer caso tenemos los 4,08 de figura de ruido. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ponerlo, lo primero de todo, vamos a poner en vez del amplificador, el cable. Vamos a situar el amplificador de antena al lado de la antena. Aquí vamos a poner el de B y medio de atenuación del cable. Vamos a poner ahora el amplificador. El amplificador habíamos dicho que era de 1,2 de figura de ruido. Me voy a ponerlo bien, 1,2 y de ganancia de 20 dB. Y la antena la ponemos de 200. Bueno, pues aquí vemos que la figura de ruido que está viendo la antena es de 3,05. Hay una diferencia, como vemos, notable de 4,08 a 3,05. Es decir, tenemos 1,03 dB de pérdidas si ponemos el amplificador pegado al equipo. Si ponemos el preamplificador al lado de la antena obtenemos un dB de ganancia. Con ello mejoramos notablemente el sistema de recepción al ponerlo pegado a la antena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!